Bienvenidos al canal chicos, os traigo un vídeo, no tío me suena mal, es que como hoy me he preparado un guion Me suena mal, me suena feo tío, me suena, me suena feo, además es imposible impedir mirar los calcetines que tengo ahí colgados en la puerta Y veis, y cuando haces un guion, solo el teléfono, entonces es mejor, no, 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 el saludo de siempre y sin guion Va a ser mejor, ¿a que sí? Dímelo tú, dímelo tú y si no, desmiénteme lo que es mejor sin guion Es mucho más exitoso sin guion y vamos a volver a los orígenes chicos, sin guiones, es que en los últimos vídeos he tenido guion y no me han gustado nada Vamos a volver a los orígenes de AR9, el mejor, eso AR9 mejor, queda más bonito Hola hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí os traigo el origen Volvemos, volvemos chicos, volvemos, volvemos por verano, volvemos por navidad No, es verano, no es navidad, pero como decía, es imposible tío, dejar de mirar los putos calcetines que no sé por qué los he puesto ahí Pero bueno, ya sé que soy espontáneo y ya sabéis que no pasa nada, que me gusta ser original, me gusta volver a los orígenes Siempre intento volver a tiempos anteriores, es casi imposible, pero bueno, es imposible que a día de hoy lo que es la compra-venta es casi imposible evitarlo Entonces hay un mercado enorme, parece que tengo guion, no lo tengo, esto lo estoy sacando ahora de la cabeza Pero lo llevo pensando muchos días y quería hacer un vídeo de este tipo, o sea, es muy, muy jodido, es muy triste O sea, no es usted por qué miro la cámara, no sé por qué estoy mirando mi play, no sé por qué estoy mirando mi... Será por qué no tengo pantalones Pero, pero, sí, no los tengo, solo tengo la parte de arriba, ¿vale? para que quede, para que quede bien Pero bueno, lo que os digo chicos, es más importante el mercado de compra-venta de día de hoy Que la verdad es enorme, es enorme y hay... hay algunos subnormales, hay algunos especímenes, hay algunos que... es impresionante Primero os digo, no voy a hacer 2.0, ¿vale? porque no va al ordenador, obviamente, ya sabéis que el ordenador está bastante mal Pero bueno, no pasa nada chicos, os voy a traer de todas formas el vídeo, espero que os guste, espero que os guste y vamos... allá Y bueno, va a ser imposible casi, pues, no hacerlo a 2.0 Y bueno, pues aquí tenemos la primera parida que, por favor, o sea, no me aguantaba, abuelo, no me aguantaba, ¿vale? O sea, era imposible no aguantarme a no traeros esta parida Atentos, por favor, o sea, atención chicos Vendo peluca rosa larga Precio A negociar Una carita Es un color baby pink, ¿vale? Lo primero que quiero decir, que era apuntar una cosa muy rápido No quiero decir ni nombre, no quiero decir número de teléfono Ni nada, no creo que la jodáis a pobre muchachita Que parece muy maja, pero un poco idiota Porque ha sacado su cara en ese tipo de cosas Pero bueno, la pelicula... La pelicula, sí, qué cojones La peluca Obviamente, después de que te haya puesto tú la cabeza Obviamente, yo O tú No te lo vas a ver a poner Y menos Con esto, o sea Por favor Por favor Y menos Con esto aquí Todo negro, tío O sea, esto aquí O sea, esta mancha de mierda Este rastrojo de mierda Por favor Mátame Hija de puta A ver Esto negro de aquí no es normal Por favor, muchachita Nadie te lo va a contar ¿Vale? Vamos con el siguiente El siguiente va a ser mucho mejor, chicos Hostia, zapatillas Vamos a ver Zapatillas Aquí están Zapatillas Que primera vez Vamos a leer Zapatillas ASICS Indoor Nuevas Atentos Zapatillas ASICS Completamente nuevas Sin apenas uso Vale, para Para, 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 para Para, para Nuevas Y si la apenas uso No 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 entra O sea, no O sea, eso no No, no me entra ¿Vale? Modelo indoor Sola de goma Se entrega sin caja Vas mal Precio en tienda 70 euros Claro Pero en 2006 ¿No? Pues estamos a 2015 Las vendo Porque nunca Me las he puesto A ver A ver Si nunca te lo has puesto Esta decoloración Esta decoloración Anormal que es Ahora hay que mandárselo A Iker Jiménez Porque Esto es un gran misterio Esto es un lefazo Claramente de perro O de puto O sea Me voy por Vale, ven Seguimos Ojos Al Ojos Ojos ¿Quién ha utilizado esto? ¿Quién no ha Utilizado esto para pintar Sus cuadernos Sus libros Menos para escribir Para pintar Bully Big Azul Increíbles Prestaciones De una marca Con historia Mis cojones También tiene Prestaciones Impresionantes Y pinta Y pinta Y pinta Mis cojones Es la carga De tinta Y mi Bully Big Pinta También O sea Este rayón De aquí No, o sea Te ha metido la boca Ya, eso ya no sirve Bully Big Azul Un euro Pudiendo Pudiendo ir al chino Y poder comprar Una Por treinta Céntimos O sea Este tío Si debería dar yo El número Para que Le llaméis Y que le pongáis De todos los colores Pero bueno Sigamos Sigamos Porque tenemos más Eh chicos Atentos Atentos Impresora Pone Impresora Múltiple Cañón En perfecto estado O sea La hijueputa Madre Que te parió Esta impresora La utilizaba Franco Para imprimir Los archivos De la segunda guerra mundial Esto que es Tío Y 90 euros Si me cuesta Más la tinta Que una impresora Nueva No 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 O sea No No Esta impresora Tiene más años Que tú Yo Y todos Nuestros suscriptores Unidos La madre Que me trajo Al mundo Este sigue La parida O sea La parida Del siglo ¿Vale? A ver Bicicleta Smart Cycle Search Price Bicicleta Interactiva Que se conecta A la TV Madre Madre Y es un videojuego Ideal Niños De 3 A 5 A 5 Años Precio Negociable Normal que sea Negociable Hijo de puta Que yo no te O sea Tú me deberías De pagar a mí Por ver yo Esta semejante Mierda O sea ¿Dónde están los cables Y dónde acaban? O sea ¿Quién bajó? O sea A ver 60 euros Por 60 euros Yo a mi hijo No tengo hijo ¿Vale? Pero yo a mi hijo No le compraría esa semejante Mierda Yo le creo que le compraría A mi hijo Es una play 2 O una play ¿Qué cojones? Le compro a play 5 Tío O sea Pero 60 pavos Me compro el de witcher O un juego ¿Pero esto? ¿Esto? Que encima va a pe... O sea No Ya, 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 ya Este número también lo estáis buscando Madre Madre mía O sea Tú Hijo puta Que has puesto ese anuncio Me deberías de pagar a mí Por ver esto Y por hacerte publicidad gratuita Siguiente O sea Esto es la crem De la crem Chicos Esto es lo mejor Que vais a poder ver En vuestra puta raza vida Ojos Cero euros Samsung Note 3 Vendo Samsung Note 3 No funciona Como móvil ¿Para qué lo quieres? Vale No acepta tarjeta SIM Funciona todo Solo no se puede realizar llamadas El móvil está Impecable No tiene ninguna marca No tiene ninguna marca Pero Ideal para manitas Para piezas O como tablet Acepto ofertas Razonables Envío contra reembolso No cambio Ofertas serias Nada de Ofertas ridículas Ridículo Vale Ridículo Eres tú Ridículo Eres tú Poniéndome Un teléfono Que no sirve para llamar Y como no Como os dais cuenta Sin guión Hay whatsapp O sea Por favor ¿Quién va a querer Un teléfono Que dice No funciona Como móvil No acepto tarjetas Va todo O sea Funciona todo Pero no coge las tarjetas SIM ¿Para qué coño Quiero yo esto? Si no Me coge la tarjeta SIM ¿De qué me sirve? Escucho música Tengo mi iPod Tengo el móvil Tengo Spotify En cualquier dispositivo Hago fotos Tengo cámara Mejor que eso O sea Voy a jugar Tengo la Play Tengo La PSP O la Nintendo Lo que tú quieras tener Pero o sea Ay que barbaridad Dios mío Siguiente Y para mí La mejor Y el mejor chiste Cambio Cero Hago cambios Dame un segundo Hijo puta Hijo puta Hijo puta Deberías de cambiarte De vida Deberías de cambiarte De hijo de puta Que eres Me cago en la puta Fua Que rabio O sea Esto es para que El corazón Te hierva 3000 Siguiente Fua La mejor 4 euros Pac Reparaciones Repara juntas Sin usar Que reparas Esta Esta es Repara juntas Sin usar Es que no la he utilizado ¿Vale? Pero está abierta Abierta Está Pero sin utilizar Sellador Silicona Sin abrir Que es esto Sin abrir Se ve No más clavos No más clavos ¿Vale? Pone fuerte Eso Empezado Que está Empezado ¿Para qué Voy a querer Yo esto Empezado ¿Eh? ¿Para qué Voy a querer Yo esto Que encima Es adhesivo Para montajes No No más clavos Que este tío Es idiota Ya Pero es que Es adhesivo Para montajes No No más clavos Es como Yo cojo esto Cojo esto 18 Pegue 18 Lo vendo ¿Qué te estoy viendo? El Pegue 18 Me estás viendo No más clavos O sea Estamos O sea Primero El primero está sin usar Seco como su puta madre Ya está abierto El segundo Sin abrir Vale Te lo compro Eso sí te lo compro Y el no más clavos Extra fuerte Empezado Seco Abierto O sea Te habrás metido Eso por el culo Yo que sé cuántas veces Porque la tapa está negra No es normal No es normal Y aquí el bot está apretado Como si no hubiese mañana No 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 chicos Esto no es Esto no Siguiente por favor Ay 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 Tres calzoncillos Talla 8-10 Pack de tres calzoncillos Para un euro Un calzoncillo Para 50 céntimos Uno rojo Gris Y uno blanco Vendo por separado O por pack Ojo Buen estado Casi nunca he utilizado Por eso tenía los calcetines aquí Calcetín Nuevo Un calcetín 50 céntimos Dos calcetines 50 euros Casi sin usar Tiene pelos Tiene todo Sí Pero casi sin usar No lo he utilizado Tu madre O sea O sea Tu madre no sé lo que te ha dado de comer Pero esos gallumbos No me los pondría jamás Me podría entrar Sida Lepra Gonorrea Sífilis Hambre Pero como te voy a comprar yo eso Hijo de Madre mía Madre mía Madre mía Como está la gente Siguiente por favor Siguiente Aquí está Camisón para la noche Loca en casa Itanga Ojo Es un camisón transparente Para la noche loca En casa Con la pareja Amante Vamos Vamos que te estás viendo Como una puta Zorra Que zorrea Cuando no está Su marido en casa Lo vendo porque está Nuevo Y utilizado Utilizado solamente una vez Para 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 A saber A saber Que has hecho Hija la gran puta ¿Eh? A saber Que has hecho Tú En esa única vez Para vender Tú ahora esto O sea Párate a pensar Un poco O sea No me penséis En negro Y no os toquéis Con esto O sea No os toquéis Con esto Que esto es muy pervertido ¿Eh? Pero Os digo Que eso Jamás Lo compraría Ni yo Ni el más pervertido Ni el más pedófilo Del mundo Pedófilo Madre mía Me estás en la puta boca Tío Pedófilo Del mundo ¿Eh? O sea Esto ¿Quién lo compra? O sea Que ganas Tenía de volver a los putos Orígenes Me cago en tu raza Y es que Mi código postal Menos mal O sea Menos mal Que luego lo voy a censurar Ahí abajo un poco Para que no Para que no podáis Ir a la casa De esta perra De esta puta vendida O sea Lo vendo Porque está nuevo Utilizado una vez Pero Hostia tío O sea Que era el lavado Pero imagínate Toda la alefa Que te ha echado El negro Que te ha follado O los negros Que te han hecho el bukake Tú imagínate ¿Qué? ¿Te mando el mando? Eh Está Eh Está nuevo Pero Pero Me lo he metido por el culo Con la vibración Mientras dispararon En Call of Duty Pero está nuevo Me cago en tu puta madre Tío O sea Y ya Y ya está aquí O sea Esto ya Oh flipante Teléfonos móviles Funcionan todos Solo dos rotos Y la pantalla El Sony Edison Wildman Está liberado Y nuevo Nuevo O sea Si esto tú lo llamas nuevo O sea Esto tú lo llamas nuevo Esto también está nuevo O sea Eso también está nuevo Tío Voy a dejar tu código ¿Vale? De donde vives Para que la gente Vaya a hacerte bullying De verdad O sea Esto Esto no es normal Vale El Sony Edison Xperia Este A lo mejor Te lo compro Pero la pantalla buena Pero tampoco De 5 euros No te pasarías Hijo de puta No 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 Esto Esto no Esto no Esto no Esto no Me Me Esto es el extra Esta marca llamada Nivea Hace unos yogures asquerosos Y con esto me despido Chicos Muchísimas gracias Life bonito Ya lo sabéis Comentar Y si queréis más Anuncios De mierda Podemos en los comentarios Tenía muchas ganas De volver a los orígenes Muchas ganas De dar por culo Muchas gracias Y hasta la próxima Hijos de la grandísima Guapura Ay me muero Hijos de puta Y por mi la polla Subtitulado por Jnkoil